Les traigo algo, bienvenidos al 2024, les traigo algo un poco para que la gente reflexione. Quedamos este año 2023 como el país, el segundo, no, el país más inseguro en América Latina. Pero aquí yo rescaté un video de Rafael Correa, donde se habla de aquello, donde se habla de cómo se combate este tema. Pero vamos a ver, porque es un video que rescaté muy antiguo. Oiga, ya se hacía evidente que se podía evitar tanto crimen. Pero vamos a mirar y luego venimos a comentar. Es importantísimo, porque sin armas los delincuentes no pueden cometer por su delito. No puede haber el asalto al banco, el secuestro express, no puede haber el robo del auto. Bueno, el robo del auto sí, tal vez, pero no con el conductor adentro. Para eso se necesita un arma, para amedrentar al conductor. Bueno, veamos qué se ha hecho en captura de armas y qué han hecho los jueces. Adelante. Total de detenido en el 2011 por tenencia de armas. La gran mayoría de delincuentes, 327. Libertad inmediata de los jueces corruptos y venales, 211. Prisión preventiva, 116. Pero se sobresean 74. Es decir, solamente están en prisión 42 de los 327 capturados por porte de armas. Solamente 13% están detenidos. 87% de los capturados por tenencia ilegal de armas están sueltos en las calles, probablemente con nuevas armas para asaltar a cualquiera de ustedes. Señores, si esto sigue así, por favor, los invito. Yo me incluyo. Pido licencia de la presidencia y no vamos a hacer una huelga de hambre fuera de los juzgados para que estos jueces corruptos cumplan con su deber. Si no, no les puedo garantizar seguridad. Entiendan que estos jueces corruptos, mediocres, incapaces, indolentes, están siendo cómplices del asesinato de nuestros hijos, del robo de nuestras casas, están liberando delincuentes. Y, por supuesto, son puristas, son los más profundos humanistas. No, es que faltaba esta coma en el parte policial. Pida que arregle el parte policial, pero tenga algo de dolencia por lo que está pasando a la ciudadanía, la patria, con este azote delincuencial, con la inseguridad ciudadana. Señores, Consejo de Educatura, por favor, en nombre del país, sí le pedimos mucho más radicalismo, mucha más contundencia para sacar a los jueces corruptos que le están haciendo tanto daño a la ciudadanía, al país. 87% de los detenidos por tenencia ilegal de armas, sin armas no puede haber la gran mayoría de delitos contra la seguridad ciudadana. 87% liberados por los jueces. ¿Cómo? ¿Para qué no sirve hacer operativos de control de armas? Pues si lo liberan los jueces. ¿Entienden la frustración de la policía, de la Fuerza Armada, del presidente, del ministro del Interior, del ministro de Seguridad? No podemos garantizar seguridad ciudadana si la justicia no funciona. Consejo de Educatura, hay todavía jueces corruptos e incompetentes. Si hay que sacar a todos, sáquenlos y llamen mil, dos mil, de los mejores egresados de la Facultad de Derecho para que sean jueces penales. Pues no podemos seguir en esta situación. Yo confío mucho en los jóvenes, que esos jueces viejos con sus mañas de siempre va a ser muy difícil que cambien su mentalidad. Traigan jóvenes, que hagan una revolución en el sistema de justicia, sobre todo en la base, y sobre todo en el sistema penal, que es un desastre. Sigamos. Y entonces, por eso es que le odian pues a Rafael Correa, porque les decía las cosas como tenía que decirle. Miren, miren, sí, 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 sí lo escucharon, ¿no? Esto fue en 2015. Fácilmente comenzó a bajar el auge delictivo, se arregló el modelo de justicia, se trabajó muchísimo en remoción de jueces corruptos, que en realidad por plata lo hacían todo. Es lo mismo que está ocurriendo ahora. Ecuador, es lo mismo que está ocurriendo ahora. ¡Bum! Uno suelto, otro suelto, otro se fue, otro no, otro le dieron la libertad y etc, etc, etc. Entonces, he iniciado este año con este video por una sencilla razón. Porque si bien el Ecuador ha quedado, y esto es grave, ecuatorianos, esto es gravísimo, ha quedado como el país más, ¿cómo le podemos decir? El Ecuador ha sido el país más inseguro, más violento, de acuerdo a medios de comunicación, de acuerdo a lo que están diciendo cierta prensa mediática, ¿no? Ha quedado como el país más inseguro. Y yo les voy a traer dos imágenes, que quiero que ustedes las miren, porque es importante también que pueda observar a la gente para sacar sus propias conclusiones. Aquí está, aquí les voy a poner las dos imágenes. Miren lo que dijo el medio Primicias, y miren lo que se decía antes. Esto, vamos a poner primero lo que decía algún medio de comunicación en otra época. Aquí lo tenemos. Vean ustedes. Esto fue el año 2015, martes, noviembre 17 del 2015, 9 y 57. Ecuador el segundo, América económica, no es cualquier medio. Ecuador el segundo país más seguro en la región. La tasa de homicidios y muertes violentas disminuyó históricamente en el país. Por ejemplo, en 1989 el país manejaba una incidencia de 11.20. En el 89 cuando mandaba la vieja partidocracia, cuando mandaban los mismos que hoy están mandando, la derecha, la ultraderecha, el país manejaba una incidencia de 11.20 muertes por cada 100.000 habitantes. Hoy no subieron a 40.000. Pero en el gobierno de Correa, en esos 10 años, bajó pues, bajó tanto que se transformó como Ecuador el segundo país más seguro de la región. Pero les voy a hacer más, y aquí está lo que dice un medio de comunicación del Ecuador. Ahora, hoy, ayer, Ecuador termina 2023 como el país más violento de América Latina. El país más violento de América Latina. El país, el país, recuerden esto, el país más violento de América Latina. Y no le vamos a echar la culpa a Nubo, a Nubo, lleva apenas un mes. Pero sí, pues, a los que han estado en el poder, pues, la señora fiscal, el señor Moreno, el señor Lazo. Bueno, el otro es un sicario económico. Pero por Dios, ecuatorianos, de los que tengo aquí atrás, el país necesita reivindicación. Y no es que se trate de metástasis. Eso no es. La solución al problema es volar, pues, tanta corrupción que hay en el país. Yo creo que que el Ecuador necesita. Voy a ponerles el ejemplo que siempre les pongo. El remesón, como el árbol, ese viejo que hay, que se llena de hojarasca y comienza a tener gusanillos y le comienza a caer el gusanito que le hace, que lo hace, que no produzca. A ese, y era mi papá que siempre me decía, a ese árbol hay que podarlo, un agricultor, hay que podarlo y hay que dejarlo limpio. Hay que dejarlo limpio. sencillamente para que comience a refrendecer. Eso necesita el Ecuador. Retoñar, hacer un retoño en su ramificación y todo eso. Porque así como vamos, la situación es grave, cada vez es peor. Por eso les dolía, y les dolía muchísimo, a la grancia oligarquía y a los que querían estar en el poder, a Moreno y a Lazo. Moreno que se entregó a la oligarquía y Lazo que destruyó y terminó de destrozar la patria. Por eso les dolía cada discurso. Por eso hay jueces que odian a Rafael Correa. Por ese discurso, porque les dijo la gran verdad. Entonces, Ecuador, lamentablemente, así son las cosas y esperemos que todo cambie en este año 2024. ¿Por qué iniciamos con esto? Porque hay que comenzar a hacer conciencia con la ciudadanía. Ya basta que nos sigan gobernando las mismas élites de toda la vida. Aquellos que no han pisado el lodo, el charco, aquellos que no han tenido hambre, aquellos que no han sufrido como sufren nuestros hermanos de abajo. Un abrazo fuerte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!